Buenas tardes, el centro de hoy es que el centro va a dar comienzo a la Santa Risa, a la compañía del centro del canto de la que se titula Somos Todos, el pueblo de Dios. Ven bien. Somos Todos, el pueblo de Dios. 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 El amor a ti y a los hermanos. La plenitud de todos los mandatos de tu santa ley. Obsédenos que, impiendo tus mandamientos, me dejamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viviera contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos Escuchen esto, los que buscan al pobre sólo para arruinarlo. Y andan diciendo, ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo? ¿Y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré, no olvidaré más ninguna de estas acciones. Palabra. 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 Amén. 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 Enseñamos todos ustedes. Lectora del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Cristo. En lo que es de ustedes, ¿quién les confiará en lo que sí es de ustedes? ¿No hay creado que pueda servir a dos amas? Pues unirá a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a Cristo. Las lecturas de este fin de semana presentan una gran oportunidad para reflexionar sobre la enseñanza social de nuestra Iglesia. Esta enseñanza trata sobre cómo debe funcionar la sociedad. Todos los poderes políticos, económicos y sociales deben estar al servicio de una civilización de amor, porque todo el poder y la autoridad conviene de Dios, que es todo poderoso y nuestros talentos son una participación en este único poder supremo que es Dios. Pero hay un lado positivo y otro negativo en nuestra enseñanza social de la Iglesia. Debemos, 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 debemos ofrecer oraciones por todos, incluidos los reyes y las autoridades, para que podamos vivir juntos una vida tranquila. Esto subraya que hay, esto subraya que hay poder otorgada a ciertas personas en nuestra sociedad. No debemos, 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 deb que usaron su poder para el bien. Por otro lado, hay una dimensión profética en nuestra enseñanza social católica. Esta dimensión tiene sus raíces en los profetas del Antiguo Testamento. Hoy escuchamos en la primera lectura a Amós denunciando a los líderes políticos y económicos que son corruptos. Ellos pisotean especialmente a los necesitados y a los pobres. Por lo tanto, tampoco podemos ser demasiado positivos sobre las personas con poder. Necesitamos responsabilizar a aquellos con poder y autoridad. Creo que estas perspectivas positivas y negativas se equilibran entre sí y pueden ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros somos demasiado negativos sobre el poder y la autoridad en nuestro mundo? A veces podemos pensar que hay demasiada corrupción y nos podemos hacer tristeza y enojados. Aquí es donde necesitamos recordar el lado positivo del poder, orar por ellos y no olvidar que tenemos tantos que están orando por nosotros en la batalla de la vida política, económica y social. Por otro lado, no sabemos demasiados negativos, pero ¿cuántos de nosotros somos demasiado positivos con respecto a ciertos líderes? Es aquí donde tenemos que recordar el lado negativo de nuestra enseñanza social católica. Necesitamos responsabilizar a aquellos con poder y autoridad y no queremos confiarnos mucho. El lado profético siempre responsabiliza a las personas con poder por sus acciones. Hermanos y hermanas, mantengamos el equilibrio con San Pablo, la voz y nuestra tradición católica de enseñanza social. Que nuestro Señor Jesucristo nos dé nuevos santos que usen el poder para servir a una civilización de la voz y que nosotros aquí, en St. John, seamos esos santos. Amén. 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 Te rogamos, oh Dios. Y especialmente por el eterno descanso de Teresa de Mole, Bruno González, Emilio Rivera, y especialmente Enrique T. Rafael, le damos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Señor Dios de la justicia, tienes la palabra, hacemos nuestras peticiones con los demás. Pedimos las escuchas para que los hijos vivan con devoción y dignidad por el Espíritu Nuestro Señor. Amén. Se puede ser. Acompañemos al pueblo del campo de las que se titula Señor Quiero Ser Vida. Señor, hoy te vengo al llegar, y mi santo llena, yo soy un dolor. Ven, lléname de ti, tu fuego hago sentir, tu nombre de Dios. Córtale, seguí conmigo a mí, en tu nombre mío, Señor mío. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi vida no entendí, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Señor, que Dios te envíe, Señor, aquí estoy, que mi corazón te envíe. Esta nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos, por el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en el lugar de la muerte y la resurrección del niño, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de sanación. Le damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo convergue en la oración cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro hijo William y todos los pastores que quieran de tu cuerpo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duvieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que enfrentan en tu misericordia. Señor, invítelos a cantecar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así Skywalker y a su padre, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vieran en tu amistad a través de los tiempos. alezcamos por tuumpio Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alemanes. Amén. 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 Adiós, Señor, con tus sacramentos y los puerenos con tu insensate ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la dirección y la conversión de nuestra vida. Por commenting, Jes軸 nuestro Señor. Amén. Buenas tardes para los productos. Gracias. Anuncios importantes. Este fin de semana realizaremos la proyecta anual de Chitón Farm Collection que beneficia a nuestras escuelas católicas y programas de educación religiosa. Gracias por su apoyo en el pasado. Sus contribuciones ayudarán a transmitir la luz de la fe a las futuras generaciones y permitirán a muchos niños y niñas que tengan la oportunidad de disfrutar los beneficios de una buena educación católica. Marque sus calendarios para la cena de gala en Jehová de la Escuela de Señores, que se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre. Para más información pueden mirar su publicidad. El próximo martes 20 tendremos una junta del Ministerio Hispano con el Padre Luis a las 7 de la noche. Hay canasta de colección y cala puerta para sus contribuciones. Gracias. 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 Gracias.